¡Muy buenas a todos! Estamos aquí con Sublótica Below Zero. Vamos a empezar a jugar a este maravilloso juego y vamos a darle caña, ¿vale? Voy a intentar darle caña. Me gustaría hacerlo en directos, pero de momento no tengo la organización apropiada. Estoy probando una nueva luz y parece que ya estaba... que fluye, parece que fluye. He encontrado ahí un puntito guay que parece que me da buena luz y el croma se ve bien. Me falta una esquinita por ahí. Tengo aquí una pequeña esquinita, pero vamos, esto lo soluciono yo rápido. Ya está. Me ha acercado un poquito más la cámara y esquina cerrada. Listo. Entonces, bien, dicho todo esto, si no sabéis qué luz tengo nueva es porque no habéis visto los unboxings. No os preocupéis, lo veréis. Y si no, pues tenéis que ir a verlo porque no sé si lo habéis publicado antes o después que esto. Así que, importante, que se viene un unboxing guapo. Y bueno, básicamente porque es el primero y listo. Y ya está. Nos venimos con Sublótica Below Zero. Comenzamos nueva partida, el modo supervivencia y vamos al lío. La historia se basa básicamente en que nuestra hermana, ¿vale? Nuestra hermana ha ido al planeta y, bueno, pues murió. Murió en el planeta, nada se sabe de ella. Y lo que ha dicho la empresa por la que trabajamos es que básicamente fue una negligente y murió por su culpa. Y hemos dicho, no nos lo queremos y nos toca investigar, ¿vale? Así que vamos a ir al planeta a investigar. Y vamos para el planeta. Mira, chaval, qué meteorito. ¿Hay una estación espacial ahí? Interesante, interesante. Vamos con el... con el... ¡Oh! Claro, vamos con el meteorito, se ha partido. ¿Y ahora qué? Vale, un aterrizaje forzoso, pero bien. Ahora solo toca salir de la nave antes de que flote. Sal, sal de la nave. Eso es, la puerta. Muy bien. Uf, está ardiendo la puerta. Dar una patada. Dar una patada. ¡Haberla de una patada, por Dios! Así me gusta. Me pone tensa esta situación. ¡Uh! Vale, pues hemos bajado con la lluvia de meteoritos en la cual, bueno, pues... Que... Moriremos de... Moriremos de un meteorito y nos dará un logro especial. ¡Oh, Dios! Vale, vamos a ver, nos ha cubierto. ¡Ojo! ¡Ojo que hay... ojo! Pero bueno. Abrir PDA. Abrimos PDA. Vale, sí, sí. Tenemos muchas cosas. Pero... ¡Uy, uy, 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 uy! Que de cosas hay por aquí tiradas, ¿no? Que habrá explotado la nave. Y se nos ha desperdigado todo por ahí. ¡Nada, tranquilos! ¿Para qué voy a preocuparme yo con una lluvia de meteoritos? A no coger cositas, ¿eh? Increíble. Algo más que se haya esparcido por ahí que debas saber. Otra bengalita. Muy rico. ¡Oh! Otra barra. Madre mía. ¿Ha caído algo por aquí? ¿No? Aparte... Me va a caer un meteorito en la cabeza que vais a... Vamos a fliparlo. Nada, ¿no? Que yo voy muy loco por la vida, ¿eh? Dame mis cosas. Quiero mis cosas. ¿Se ha quedado algo dentro o no? Vámonos de aquí. Antes que nos va a caer un meteorito. ¡Oh! ¿Qué es esto? Nada. ¿Y esto? Otra bengala. Bengala. No, bengala. ¡Uh! Comidita. Muy rica. Bueno, pues nos hemos llevado el kit de primeros auxilios. Así por trozos. Vámonos. ¡Uy! Quieto. ¡Uy! Esto daba calorcito, ¿no? Sí, esto daba calorcito. Vamos por aquí. ¡Uf! Pues no. De verdad es que no se ha salido como lo habíamos planeado y... ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo puede ser esto? Nuestra cápsula está en el agua. Sub náutica. Vale, quita esto ya. ¡Uh! La has tirado. La has tirado. Cógela, cógela. ¿Nos llevamos un pez de camino? Riquísimo. Un pez de camino. ¿Otro? ¡Otro! Vamos con comida. Bueno, pues un náutica, chaval. Ya sabéis cómo funciona. Ya sabéis cómo va esto. Así que nada. Empezamos con el luteíto. Mientras vamos ya a la cápsula. Lo bueno es que como ya sabemos cómo funciona. Tenemos experiencia de sub náutica normal y común. Mira, 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 mira. Para investigar, para investigar. Ya el aerodeslizador. Vamos a ir a tope. El mundo en sí es exactamente igual que en todos los juegos que vais a ver. En todo lo que tengo que estar jugando. Pero las cosas son procedurales. Es decir, que ese... Voy, voy. Que me ahogo. Nada más empezar. Las cosas salen en distintos sitios aleatoriamente. Así que... Dicho esto, llegamos a nuestra base. Vamos a trincar un poquito antes de entrar dentro. Tira esto... Tira esto para el fondo. Me está poniendo nervioso. La venga. Dios, coge el pez. Vale, gracias. Vamos a pillar un poquito todo lo que podamos. ¿Vale? Antes de meternos en la nave. ¿Lo he trincado? ¿Lo he trincado? Ahora sí, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. ¡Uh! Cristalitos ya por aquí. Enorme. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ir a por el oxígeno mientras para arriba. Mientras vamos observando el océano marino. Vale, vale. Tenemos oxígeno. Tenemos oxígeno. Vale. Cosas que tengamos por alrededor. Vale, ahí lo importante. Hacerse el cuchillo. El escáner lo antes posible. Las aletas. Tenemos que ir también a por... ¿Cómo se dice? Está por la bomba de oxígeno. Para no tener estado todo el rato ahí con oxígeno, oxígeno, oxígeno. Vale. Es importante recoger todo eso lo antes posible. Por aquí no vemos nada. Al principio nos costará ver todas las perecitas. Estas hasta que nos acostumbremos. Y estos peces nos daban agua. ¿Lo podíamos filtrar por agua? Uf, hay un pez luna ahí ya directamente. Vale, ok. Muy bien. Cobre, cobre. Vamos a utilizar mucho al principio. Vale, cojo aire. Bajo, abajo. Cojo eso y nos metemos en la nave a hacer los crafteitos ya primeros. Vamos a ver qué cosas necesitamos. Ok. Para abajo. Y a ver qué fauna nos encontramos. Porque jugué un poquito al principio de las primeras betas que salieron del Velocero. Pero no mucho. Porque dije, más adelante. Si no hay prisa. Ya vemos peces raros por ahí. Vale. Vámonos, vámonos. Vale, perfecto. Yo creo que con esto ya tenemos para ir tirando al principio y a ver qué nos piden. Por lo menos así podemos hacer el cuchillito. A ver qué nos requiere. Vale. Tenemos agua. Ya vamos a tener para comida. Con lo cual lo del agua pronto nos la pedirá. La comida vamos bien. Así que guay. Guay. Nada. Entramos aquí dentro. ¡Ah! A la cápsula. Me mola porque abre la cápsula tal cual. Y no entra nada de agua. Es una cosa increíble esto. Cápsula encontrada. Bueno, aquí tenemos muchas cosillas nuevas que vamos a ir viendo. Vale, botellos de oxígeno. Tal. Uh, una brújula importante. Kit de cableado. Vale. Pa, 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 pa. Vamos a ir carteando cosillas. Tengo para hacer vidrio. O sea, el pez aquí agarrado como si no hubiese mañana. Eh... A ver. Cobre. Una batería. Esto es como hacer un poco de todo. Y ahora nos van a ir pidiendo. Vale. Vamos a... Vale. Pez cocinado. Para comer ahora. Pez cocinado. Y este que tengo en la mano. Le vamos a hacer agua. Eso es. Agua filtradita bien rica. Muy rico. Vale. Ok. Vale. Entonces, por aquí, ¿qué tenemos? Vale. Tenemos el escáner. Importante. El escáner para poder aprender todas las cosas. Básico. La interna. El cuchillo. Necesitamos goma de silicona. Perfecto. Vale. Goma de silicona. Titanio más fibra. Y el kit de cableado. Vale. El kit de cableado. ¿Qué necesito? Vale. Plata. Vale. Eso es un poquito más a profundidad. Ok. Y por aquí que tenemos... Vale. La taquilla para... Para lo que necesitemos. Y en el contenedor... Pues vamos a ir dejando cositas. Vale. Vamos a ir dejando todas las bengalas. Esto... Bueno, Sam. Creo que podría ser un poco de herramientas y recursos antes de iniciar mi investigación. Consumimos. Y de momento vamos a ir. ¿Puedo dejar un poco de comida? Que tengo mucha comida. Pero con eso... Así. Y dejamos hueco en el inventario. Y vamos... Full, full, full vacíos. Full vacíos. No sé qué iba a decir, pero vamos vacíos. Vale. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Teníamos por aquí cosillas que nos iban diciendo. Bueno, esto del lore luego lo iré contando yo todo, ¿vale? Y os iré haciendo resúmenes de todo el lore que vayamos viendo. Y tenemos por aquí cositas. Vale, 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 vale. Y estas plantitas. De hecho, esto ya puedo ir escaneándolo, ¿no? Me parece que por escanearlos no te daban cosas, pero sí por cogerlas. Así que si no escaneamos todo, tampoco... Tampoco convulsionéis. Ok, ya lo haré yo poco a poco con calma. Vale, voy, 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 voy. Vale, allí que tenemos un alijo de suministros de emergencia. Ok. Vale, vamos a ir yendo hacia allí. Porque había unas plantas que necesitábamos que son altas. Bueno, vamos a ver si está por aquí. A ver, a ver, a ver. Mucho pececito, mucho pececito, pero no veo la planta que... ¡Oh! Ya las he visto, ya las he visto a este débol. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Esto si se encanea rápido... Vale, perfecto. Los hongos esos se podían comer. Más cristal. Vale, y con estas plantas, con el fruto rojo de estas plantas... Eso, eso de ahí. Vamos a ir rápido porque se me acaba el oxígeno. Pilla, pilla, pilla. Píllate y déjate de historias. Vale, 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 vale. ¿Tengo el inventario muy lleno con esto? Sí, pero aún puedo coger cosillas. Vamos con el oxígeno. Y mientras, pues... Vamos escaneando el alga. A tope. ¡Uy! Que me choco con esto. Tres de oxígeno. La liamos, eh. Que yo soy muy... A ver, yo soy muy de liarla en este juego, ¿vale? No me expliquéis por qué, pero se me suele... Tiende a complicarseme la cosa bastante. Cobre, ahí. Darme cobre ahora mucho. Necesitamos mucho cobre. Titánio lo consiguiremos luego más fácil. Pero cobre sí que vamos a necesitar. ¡Eh! ¿Qué es esto? Pues mira, le he atacado con el escáner. A estos robaban, eh. Cuidado con estos, que son a modo swiper, ¿sabes? No robes. Y te la lían, ¿eh? Ok, 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 ok. Venga, pues vámonos. Vamos, tengo el inventario bastante lleno. Más titanio. Vámonos hacia la baliza. Ahí ojo suministros allí. Vale, el otro por allí. Perfecto. Vale, pues hay que... Para centrarnos un poquito. Tira por oxígeno, tira por oxígeno, tira por oxígeno. Que me estoy relajando mucho con el tema de oxígeno. Vale, por centrarnos un poco donde están las placas de hielo es, dijéramos, la zona principal por la que tenemos que ir avanzando. Luego a partir de eso, pues ya iremos bien. Ok, ok, ok. Teja de coral. Esto seguramente podamos cortarlo o algo así. Había unas que eran de color roja, que las necesitaremos para crafteos. Vamos a coger esto ya que tenemos aquí al lado. Si no lo escaneas, no. Lo voy a escanear todo aquí y ahora. Bueno, yo cortaré muchas partes, ¿vale? Y poca... Vale, dejo recursos. Vale, vale. Donde vamos es donde los recursos que no parcan más. Vale, tenemos fibra. Ok. Tenemos aceite. Quiero hacer más fibra, porque para fibra no hay varias cosas, seguro. Vale, su PDA, más vidrio. Vale, y ahora vamos a ir viendo qué nos pide. A ver, ¿qué tenemos? Mira, para las aletas. Vale, para las aletas... ¡Oh, espérate! El cuchillo, lo primero, lo importantísimo. Hacer el cuchillo, lo primero. Vale, justo. Vale, tenemos el cuchillo, que es bastante importante el cuchillo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ya el escáner. Esto de momento no nos hace falta. Las vengalas tampoco. La linterna con una batería. Bueno, vamos viendo. Luego, ¿qué tenemos? Pues la botella... Necesitamos... Tenemos que volver donde estaban las plantas de antes y cortar la planta con el cuchillo. Ya tenemos esto y necesitamos... Vale. Ok, 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 ok. Vamos a hacer la batería. Vale. Para poder hacer la linterna. La dejamos ya hecha, que nunca se sabe. Perfecto. Y aquí no tenemos nada más, ¿no? Vamos a hacer aceite. Que también nos lo pedirán luego, supongo. Y... Venga, y haz un poquito más de goma de silicona. Porque ocupa bastante. Vale. Y uno más de aceite. Vamos haciendo un tándem. Ni pa' ti ni pa' mí. Un poquito de aquí, un poquito pa' acá. Voy a bajar un poquito la intensidad de la luz. Vale. Bueno, se ha quedado más o menos igual, pero vale. Está bastante bien. Es que ya se me ha ido la luz del todo. Y el foco este, la verdad es que... Alumbra bastante bien. Lo tengo puesto en colorcito verde. A ver, esto fuera, esto fuera. Esto fuera. Todo esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera. Vale, buenísima. Mira, de noche además. Vale, pues vamos a ir hacia la zona del alijo de suministros. Esto. Buenísimo. Vale, que tengo, me falta a lo de la botella de oxígeno. Vale, ahora, bueno, ahora nadamos bastante más rápido. Esto voy a escanearlo. Que no lo escaneo antes. Ahí. Buenísimo. Y este. Otro que trinco. Vale, un poquito más de cristal. Uh, esto es... Esto es... ¿Cómo se llamaba? Si dejo el nombre te lo digo. Sal. Depósitos de sal. Vamos a coger oxígeno y bajamos para abajo a cortar las plantas estas. No hace falta ni bajar para abajo. Sí, 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 sí. Te conozco, te conozco y sé quién eres. Vale, pues vamos a ir a hacernos la botella de oxígeno rápido. Y así no perdemos más tiempo en viajes tan lentos y demás. Y si cogemos botellitas de estas de agua... Que para mí son botellas de agua, ¿sabes? Y un poco de comida. Que con el sal hemos triunfado. Vale, buenísima. Buenísima. Vamos, escucha, vamos fluidísimos, ¿eh? Tengo la luz como demasiado fuerte. No me deja bajar más ese tono de luz. Bueno, ya con la luz ya iré trasteando, ¿vale? Y luego según la luz que me dé del juego, pues así vamos. Si me pongo muy rápido es como... Ya iré trasteando con eso. Vale, vamos a hacer depósitos de sal con esto. Para poder tener comida. Más cosillas con este también. Muy buena, muy buena esa. Vale, y contigo hacemos agua. Vale, tenemos... La verdad es que la comida y demás la tenemos bastante a full. O sea que... Sin problemas. Otra más. Venga, todo lo que puedas. Ahí, dale caña, ahí a la comida. Vale, a lo importante que venimos. Fibra de maña. Vale, con los trozos de alga, fibra de maña. Otra más. Vale, aquí no tenemos nada nuevo. Y aquí, ¿qué tenemos? Necesito dos de titanio. Dos de titanio. A ver. Dale por aquí. Dale por allá. Mira, bombona, que te llevarás. Dos de titanio. Ni tan mal. Uh. Vale, bomba de agua o etano. Me interesa la bruja. Hay que encontrar plata. Uh, y azufre. Vale. Plata y azufre. Ok. Ok. Y tenemos el chip de ordenador. Vale, vamos a... Vamos a dejar cosas. Esto te lo vas a comer. No. Aquí dejamos cosas, he por dicho. Vale. Esto es comida también. Ok. Se pueden comer. Vale, buenos a verlo. Y vamos a hacer una cosa. De muy rico. Y de... Y de agua. Perfecto. Vamos, vamos ahí a tope. Vale, pues vamos a irnos a la zona. Ahora que es un poquito así de noche y se ve como más guay. Vamos a irnos a la zona del alijo de suministros. Donde han dicho que va a estar su PDA y vamos a encontrar distintas cosillas. Así que, vale. Vamos para allá. Voy a ver un poco... ¡Ped hueco titán, loco! Vale, estamos llegando ya a la zona. Yo ya estoy viendo a la mesa ahí abajo. Vale. Quiero coger... Eso es. Coge un poquito de... De lo que viene a ser oxígeno. Vale. Uf, estamos entre zonas aquí de tierra. Vale, vamos para abajo. Tenemos la linterna. Para poder ir observando bien todo. Yo creo que si la quito... Sí, se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Vale, vale, vale. Bueno, pues escáner. Fragmento detector de minerales. Perfectísimo. Vale. Eso se puede hacer del tirón. Un poquito de primeros auxilios. Por aquí que tenemos. Vale, una bengala. Blueprint muy rico. Fresquísimo. Esto. Ya ves. Comidita de la buena. Comidita de la buena. Vale. Y ahora ya... Tengo que investigar por la zona. Vale, por abajo hay más cosas. Vale, el tema es que... No tengo el aerodeslizador. Sería importante tenerlo antes de meternos en la cueva. Uh, bobo de criatura. Vale, vale. Warning, 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 warning. Tranquilidad, warning. Vale, que... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, ¿esto qué es? Ya voy, ya voy, ya voy. Coge la criatura. Corre, 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 corre. Bueno, ahora tenemos las aletas. Se supone que... Vamos más deprisa, ¿no? Uf, estamos a cero ya, ¿eh? Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Uf. Vale, apágala. Que ahorra energía. Vale, tenemos... Alguna PDA o algo seguro que no he visto. Y tengo que darle chicha aquí. Alguna PDA encima o algo que esté. No. Está que quieto. Que te enchufo. Que no me robes. ¿Que me ha quitado el cuchillo? Dale, dale, dale. Dios, te engancho, te reviento. No va y me quita el cuchillo. Venga, aquí tenemos más cosillas. Necesito el aero deslizado antes de bajar abajo. Porque si no vas a tener bastantes problemas de oxígeno. Así que tengo que buscar partes de... Oh, ¿qué es eso? Del aero deslizador. Haremos una descarcha. ¡Tate! ¿Hemos escaneado? A ver aquí. Sí. Toma. Quítame, quítame el cuchillo. Quítame el cuchillo ahora. Quítame el cuchillo. ¿Eh? Quítame el cuchillo. Sal de aquí. Es que ni se muta, ¿eh? Ojo. Ojo. Ojo, mato, ojo, ¿eh? Quítame el cuchillo ahora, si quieres. Quítame el cuchillo. Quítame el cuchillo ahora. Eh. Te digo yo que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ojo. Me ha atacado el bicho este. Mira. Hala. Para casa. Al que se me acerca la chucho. Oh, oh, oh. ¿Quién me ha congelado? ¿Quién me ha congelado? Ah, los bichos estos trompetas. Mira, mira, mira ese de ahí. Este de aquí me ha congelado. Uf, 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 uf. ¿Cómo me congela, eh? ¿Cómo me ha dejado, loco? Increíble. Todo frozen. Me ha dicho. Te vas a quedar todo frozen. Mira cómo pelean entre ellos. Una cosa espectacular. Vale, 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 vale. Por aquí tengo, por aquí tengo. Mira, 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 mira. Perfecto, perfecto. Con esto ya lo tenemos, fragmentos. Sí, señor. Sí, señor. Fragmentitos, que te gusto yo. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vale, buenos fragmentos. No sé si me faltan algunos. Creo que ya los tengo ya todos. Vamos a coger más cristalitos. Aquí por aquí. Vamos a hacernos el aerodeslizador. Y con eso sí que le vamos a dar más cañita a la cosa. ¿Listo? Ya voy, ya voy, ya voy. Investigación del salmurio. Bueno, bueno, escúchate. Deja antofrus en el salmurio. ¿Puedo subir aquí arriba? No, no. Vale. Era por saber. Vale, no sé si me faltaría una parte. Porque creo que he escaneado dos. Si no recuerdo mal del aerodeslizador. Así que habría que buscar una parte más. Y con una más tenemos todo hecho. Vale, estoy viendo ahí. Lo estoy viendo ahí. La última parte. Sí, la tenemos. Uh, mira. Y además tenemos ahí la crios... No, ¿cómo se llamaba esto? La garbíesfera. Esa buenísima, esa buenísima. Una de dos. Perfecto. Por si hay otra más de garbíesfera, triunfamos. Vamos a coger oxígeno. Que veo que me voy a ahogar. Sube, 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 sube rápido. Sube rápido. Que nos ahogamos. Uf, está alto, ¿eh? Está alto, ¿eh? Menos mal que he dicho de ir para arriba. Vale, vamos. Vale, esto ya nos va a dar titanio si lo escaneamos. Tengo inventario todavía para un par de cosillas más. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Vale, buscamos más la... Uh, pues por aquí lo mismo encuentro... ¿Qué es esto? Uh, bahías. La bahía de vehículos. Buenísima esta. Aquí tengo más oxígeno. Por aquí... Ah, mira, mira, mira. Perfecto, perfecto. Esto es para hacer el chip y demás que nos viene muy bien. Según se va yendo la luz por un lado y por otro, me encuentro cada vez... Creo que me miro de un color diferente. Es una cosa espectacular esto. Necesito más setas de esas. Sí, 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 ya cojo, ya cojo. Eso es cristal. No quiero cristal ahora. Quiero más setas. Eso no me da nada. Voy a ir subiendo porque... Veo que se me va a calentar la cosa. Ahí veo más setas. Uh, ¿qué es eso? La señal de un color desconocida. Vale, el deslizador he visto ahí. 200 metros de profundidad. Vale, vale, sí, sí. Pero yo vengo por oxígeno, ¿sabes? Aunque te parezca mentira, lo necesito. ¿Qué? Eso debe ser rollo tiburón que nos va a atacar, seguro. Dirás, ¿y qué haces yendo hacia él? Espérate. Guarda. Guarda que la vamos a liar. Guarda que la vamos a liar. Espera, que le da... Déjame escanearlo. Tiburón bruto. Ya ves. Uh, estoy viendo cosas abajo. Bueno, pues escucha, el tiburón bruto también te digo que nos está dejando aquí tranquilamente, ¿eh? No nos ataca. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, eso de que no nos ataca, quieto, crack. ¿Puedo escanear algo o no? Lo meto, lo meto. 30 segundos de oxígeno que nos ataca. 30 segundos de oxígeno que nos ataca. A ver, coge el scan. Ahí, gracias. Fragmento del Sea Track. Perfecto. Pilla oxígeno, pilla oxígeno. Y nos vamos a ir para arriba. ¡No! ¡Que me muerde! ¡Ay! 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 Los pies, los pies, que me muerde los pies. Tira por arriba. El tiburón bruto, ¿eh? ¿Cómo se pone? Vamos a ir para arriba porque estoy cariño de oxígeno. ¡Uh! Mira, más oxígeno. Buenísima esta. Buenísima esta. Oxígeno a tope. Vale, 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 vale. Vamos a meternos ligeramente por aquí ya para terminar de controlar un poquito. A ver si encuentro... Mira, otro fragmento de esto me viene muy bien. Buenísima esta. Sé que hay un montón de cosas para romper, pero mira, me quedo un hueco solo. Y si encuentro... Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy para arriba. ¡Ya voy para arriba! Venga, vamos. Vale, vamos a volver para la base. Yo creo que tengo bastantes cosillas. Tengo el aerodolizador, la graviesfera. Me ha faltado una y menos. Uf, estoy lejos, estoy lejos, ¿eh? De la superficie. Vamos, vamos. Vale, buenísima. ¡Buenísima! ¿Qué es esto? Espera, vamos para la base. ¿O no? ¿Un pingüino os tormenta? Bueno, 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 bueno. Ojo, ojo. Como va a meterse ahí dentro, ¿sabes? Tendría que meterme aquí dentro. Ah, no, por aquí voy a subir, por aquí voy a subir. Usar la escalera. Bueno, 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 que hay aquí, que hay aquí. Escanear. Fragmento de detectores de minerales. Perfecto. Ya lo tenemos. ¿Esto qué es? Nada, nada. Abrimos contenedor. Nada por aquí. Barra energética. Nada. Aquí están los pingüinotes. ¡Los pingüinitos! ¡Uy, el escritorio! Vale, el escritorio sí puedo escanearlo. Para poner un escritorio en casa tranquilamente cuando nos hagamos la base. ¡Uy, aquí hay un fragmento de titanio! Y no, no hay mucho más, ¿no? Por lo que veo. Seguro que no hay nada más. ¡Uah! Y a los pingüinos. ¡Los pingüinos! Investigación de pingüinos. ¡Oh, me molan los pingüinos! Inventario lleno. ¿Me puedo llevar al pingüino? Pero bueno. Vamos para casa. ¡Vámonos para casa! Vale, ya tenemos un montón de cosas. Vamos bastante fluidos, la verdad. A ver si hacemos aerodeslizador y con eso vamos a avanzar bastante más rápido. Vale, vamos bien. Yo creo que para... Llevo media horilla. Yo creo que hemos sacado bastantes cosillas buenas, ¿eh? ¡Oh, es lo que me he encontrado de camino a casa! Aérodeslizador. ¿Esto no será una cueva de estas que explotan? Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta lo que suena. ¡Me gusta lo que suena! ¡Oh, Dios, que hay tres! Vale, vale, vale. Dice, ¿por qué me gusta lo que suena? Verás, verás, verás. Porque aquí hay azufre. Y el azufre lo necesitamos. Pero tengo el inventario lleno, así que voy a tirar... Titanio. Eso es. Fuera titanio. Pillamos azufre. Había otra planta más. ¿De dónde ha salido la otra? Aquí. Vale, vale, buenísima esta. Buenísima esta. Vale, titanio buena. Titanio bueno. Nido de mono de mar. Estos son los nidos de esta gente. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Vale. Ya me voy, ya me voy. Ya me voy, ya me voy. Ok, ok. Oye, pues escucha, nos ha salido bastante bien. ¿Dónde está esto? Donde la salgas. Vale, 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 vale. O sea, que tenemos azufre donde la salgas. Ahí estamos. ¡Uf! Vale, tenemos un montón de cosillos. Llamar de socorro. He captado para hacer una llamada de socorro. Vale, podemos hacer una batería. Ok. Y de aquí que necesito una batería. Vale, de momento es una batería. Vamos a centrarnos poquito a poco en una batería. Bien, para el escáner de mano. Por lo pronto. Vale, ya tenemos el detector de minerales. Bien, eso está bastante bien. Uno de mano, aunque sea. Para poder recoger lo que sea. Herramienta de reparación. Que esta es la que nos va a permitir construir cosas. Así que se viene, se viene. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Para la brújula, que era el kit de cableado y alambre de cobre. Aquí, aerodeslizador. Vale, buenísima esta. Ya tenemos aerodeslizador, con lo cual vamos towards it. Buenísima. 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 Bueno, salimos al exterior y vamos con todo. Voy aquí a full de todo. A lo mejor llevo demasiadas cosas. Sí, pero bueno, es un poco lo que toca, ¿vale? Pero ya tenemos aerodesliz... Mira, 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 que gustoda, que gustoda. Vale, ahora hay que ir... ¿Dónde está? Allí. Vale. Vámonos para allá. Ahora con el aerodeslizador va a ser todo bastante más fácil. Vamos a poder mirar la cueva mucho más rápido. Bien. Estamos aquí. Así que ahora vamos a buscar la entrada hacia abajo. ¿Esto está abierto? Vale, una gotilla de agua. Perfecto. Vamos... Vamos a por el agua. O sea, por el oxígeno. Muy rico. Venga, para abajo. Del tirón. Vale. Tengo también lo del mapa, ¿vale? Que puedo ponerlo, pero no sé. Me parece un poco molesto ahora mismo. Vale, tenemos oxígeno ahí. ¿Se puede ir más para abajo o no? Esto es escaneable, ¿no? Bahía de fragmentos. Bien, 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 bien. Hacen su trabajo estos monos. Vale, vamos a meternos. A ver, todo lo que se pueda para abajo. Vale, aquí me imagino. Vale, bahía. Bahía, perfecto. Vale, aquí conseguimos la bahía. Ya la tenemos. Por debajo de los 100 metros. Y claro, por debajo de los 100 metros me dice... ¿Qué haces con la vida? Que te la han robado. Vale, vamos a escanear eso rápido. Aquí hay el sígero. Rápidamente, ¿eh? Rápidamente. Cojo esto y me piro. ¿Algo interesante por aquí? Plata. Vamos. Vamos. Venga, para arriba, para arriba. A los 100 metros, a los 100... ¡No! Mira que atrapado. Más plata, más plata, más plata. Esa es buena, esa es buena. Tenía que haber cogido más, pero es que... Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vale, aquí está, 80 metros. Aquí aguantamos bien. Y oro. Buenísimo. Vamos a farmear por aquí. Vamos a farmear por aquí. Saca el escáner que me pone nervioso tanto... Venga. Eso es. Vamos a llevar todo lo que podamos de plata, de oro... Sobre todo de plata, por lo que veo. Vale, vamos para arriba, vamos para arriba. Sí, sí, sí. No, vamos, no, no, no. Ah, mira, mira. Aquí tengo otra, aquí tengo otra. Aquí tengo otra. Buenísima. Vale, aquí está. No quiero ahora. Aquí. Más plata. Esa es buena. Voy a tener que hacer... Como se dice, un contenedor de estos, eh. Si no, imposible. Esto ya será cobre. Vale, cobre también necesitábamos. No he vuelto a respawner aquí esto, ¿no? Vale. ¡Ok! Oye, pues ni tan mal. Ahora sí que sí, eh. Ahora sí que sí. ¡Ale! ¡Hop! Para dentro. Buenísima. Bueno, pues ya he vuelto con cobre. Así que vamos a seguir crafteando cosillas. He hecho ahí un par de... Uh, ya tengo para hacer el chip. Vamos a hacer el chip. Que también lo necesitábamos. Así que vamos ahí a full a full de todo. Vamos a hacer otro más de cobre. El cobre nos lo piden, el cobre nos lo piden. Esto es lo que hay. Vamos a ver viendo por aquí. Vamos a ver. Vale, la brújula ya la tenemos. Está buenísima. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, la bomba de aire flotante quizá de momento no. Ya veremos en un futuro. Por aquí ya creo que lo teníamos todo. Todo lo necesario actualmente. Eh, eh, quito, quito. Vale, ¿y por aquí qué necesitamos? Vale, tenemos la bahía de vehículos. Sí, 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 sí. Pues ahora. Del tirón. Bahía de vehículos. ¡Ole! Bahía de vehículos, chavales. Pim, pa, pum. Para hacer vehiculillos ahí a tope. Ahí estamos. Eso es. ¿Y qué más tenemos por aquí? La grab... La... Gabri... La... Me saldrá... La grabíesfera. Necesitamos una batería. Que para hacer la batería... Me sale para desplegar o no. Ahora. Vale. Pero me salía. Ok. Subir. Buenísima. Vale. No hay recetas disponibles. Subir. Vale, perfecto. Ok. Vale, pero... Bueno, que no haya recetas disponibles, por lo menos, ya la tenemos aquí. Listo. Una cosa menos en el inventario, ¿veis? Ahí. Espacio a tope. Ok. Ya tengo algunas plantitas de estas. Entonces, a ver. El tema era que necesitamos una batería. A ver que despliegue bien esto. Esto tal. Vale. Para la grabíesfera necesitamos una batería. Ok. Pues hacemos la batería. Madre mía, madre mía. Todos cantitos en un momento, en un momento. Y ya tenemos la grabíesfera, que nos va a ayudar ahí a recoger cosillas. ¡Ole! ¡Ole con la grabíesfera! Perfecto. Vale, pues ahora mismo yo creo que... Tengo... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer aquí de estos de titanio. Porque si no, se nos va a complicar la cosa en demasía. Tenemos ya la bahía. Tenemos la grabíesfera. Tenemos ya lo que viene a ser el... El deslizado submarino. La linterna. El escáner. Tenemos el cuchillo de supervivencia. Vamos bastante bien, ¿eh? De aquí nos quedaría hacer, si quisiéramos, ¿vale? La bomba de aire y el tubo. Y luego, aparte, pues bueno, podemos craftear... Vengala, si quisiéramos. La nadadera está flotante. Y... Y poquito más. Y poquito más, la verdad. Y luego, la taquilla sumergible. Si quisiera, podríamos hacer una, pues para poder... Guardar más cosillas. Porque ahora mismo tenemos el inventario bastante petadito. ¿Vale? Dicho esto. Por aquí tenemos más cosillas. A ver, tenemos la bahía. Vale, tenemos el Seatrack. Que nos falta un par de huecos. Luego, el detector de minerales. Lo tenemos. Vale, la herramienta de reparación. Pero claro, necesitamos poder construir. Así que... Bueno, vamos a acercarnos... Bueno, vamos a dejarlo. Yo creo que por el día de hoy. Está bastante bien. Vamos a dejarlo por aquí. Tenemos bastantes cosas hechas. Voy a intentar resumir todo el vídeo... Lo más corto posible. Para que no se hagan muy largo. Y nos vemos en el siguiente. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en más. Adiós. Chao, chao. Un salvadito a tiempo. Que nunca viene más.